cubriendo este accidente muy lamentable. Pero ¿qué pasa, amables televidentes, antes de presentar las imágenes? Eso es un puente peatonal, es lo primero. ¿Qué pasa? La gente, por no cruzar el puente hacia arriba, prefieren cruzar las calles. Y es un peligro. ¿Por qué? Porque es una circunvalación, ahí no hay pares en ningún lado. Por eso, se construyó ese puente peatonal para aquellas personas que van hacia su vuelo duro, por esa parte, y al hospedaje, puedan cruzar sin problema por encima del puente. Por eso pusieron el puente peatonal. No hay que cruzar por debajo. No. Pero son muchos los que han muerto ahí en accidente, porque nosotros no creamos conciencia. vamos a evitar estos accidentes por la muerte. Vamos a cruzar, ¿verdad? Por encima de la calle que es el puente peatonal. Pero nada. Veamos la historia con relación a este accidente muy lamentable. Ahí estuvo el maldito necio. Miren la carita. ¡Que le miren la carita! Veamos. Una joven mujer que iba cruzando la calle se paró en el medio y se aturó, echó para atrás cuando quise que iba para atrás. Venía el carro negro y ella y ella venía bajando y perdía el control. Y en el impacto ahí perdía el control chocó la mujer y llevó la mujer y yo con ella. Dicen que la mujer es nacionalidad etiana. ¿Es cierto? Sí, 17 años. Ok. La avenida aquí como... La avenida aquí ¿Cómo se llama? Sí, con relación. Sí, con relación. ¿Cómo se llama? Estamos hablando de un muerto... No, un muerto. Un muerto. Y varios heridos. Y yo fue de pie heridos. ¿Y varios heridos? Sí, porque me había metido la costilla a la que viene del lado. Ahí, 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 ahí. Yo era que estaba ahí, yo fui que le iba a decirle y lo saqué a los compañeros míos. Tú pudiste presenciar y todo bien. Tú fui yo que lo saqué, pa' ¿Por qué tú entiendes que el carro negro aquí hizo nada, tuvo la culpa? Nada, porque no, es un hondo, es un hondo, es un hondo. Un hondo, un hondo. Porque... Mira, Toa, yo soy el Maduro, ahora ustedes me hubiese producido demasiado rápido. La vega. Y sí, y culateó y le dio de frente al compañero que estaba parado. ¿De cuánto eres así, ha hablado menos? Como de ocho. ¿De ocho heridos? Sí. ¿Y un muerto? Y una muerta. Tenía que matar a todos los haitianos, él ahí mismo. Ok. Muy bien. ¿Dónde está acá? ¡Oye! ¡Oye! ¡Echen atrás, todito! ¡Atrán! ¡Por favor, atrás! ¡Todito atrás! ¡Atrán! ¡Está abajo, eh! ¡Dios mío, padre! ¿Una haitiana no es? ¿Una estaba cruzando la calle? La calle iba a cruzarlo. ¿Una ni? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué maleta! ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 el chofer murió una niña un niño ay dios pero de qué se puede visualizar aquí qué está pasando aquí como usted puede ver ocurrió un accidente de tránsito donde hay dos vehículos involucrados y una ciudadana extranjera de nacionalidad haitiana que iba cruzando pues resultó fallecida lamentablemente en este accidente de tránsito por no usar el puente peatonal que está usando la autopista de manera desatensiva lamentablemente ocurrió ese accidente por cosas del destino ya falleció ¿de cuánto herido se habla? se dice no, no el que fue el de el caro público fue que salió a su cariño y lo llevaron al cabrón hasta el momento que sea de nuestro conocimiento ok esta avenida aquí coronel ¿cómo se llama? avenida de la palación sur ¿con quién tenemos el honor? coronel Jiménez gracias Jiménez eso fue todo lo que pasó en este accidente en la circunvalación sur ahí muy lamentable contra